Bueno, te voy a hablar un paquitito acerca de Loponopono, ¿te imaginas? Bueno, en algún momento te había hablado acá en el programa de Loponopono, así que andá a buscar la lapicera porque por ahí muchos me pidieron volver a hablar de Loponopono, no llegue a anotar y demás. Buscá la lapicera, tu papelito, tu cuaderno, lo que tengas y toma nota. Recordá que Loponopono es una manera de borrar pensamientos negativos para recuperar la paz interior. Técnica hawaiana, después vos buscás de dónde viene y toda la cuestión. Yo lo que te quiero dejar son las frases que te van a ayudar a practicarlo. ¿En qué consiste? En mantrar o repetir estas frases que ayudan a deshacer esa información. El Loponopono da por entendido que lo que le está pasando al otro es 100% tu responsabilidad. De hecho, hay un médico psiquiatra que practicó el Loponopono con sus pacientes en el hospital y al cabo de un tiempo ya no tenía pacientes en el hospital. Así que es una técnica maravillosa, espectacular, te la súper recomiendo. En cualquier situación de vida, ya sea económico de tus relaciones, una situación dolorosa, un duelo, si querés desapegarte para absolutamente todo. Y ya voy rápido porque si no nos quedamos sin tiempo. Bueno, las frases del Loponopono, por ejemplo, te van a llevar a tener sensaciones más bonitas, a tener pensamientos más bonitos o por lo menos para ir dejando con menos ruido mental esta mente y anclar la tensión y anclar la tensión en estas palabras que son súper poderosas. Los mantras característicos del Loponopono son estos que te voy a transmitir, que son algunos. Por ejemplo, anotá. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Repito. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Bueno, este mantra es el más característico de esta técnica milenaria y es el primero que se conoce. Su significado es este. Lo siento, que es la forma en la que quien está usando esta terapia asume la responsabilidad de aquello que desea solucionar. ¿Sí? Es decir, esta técnica me hace tomar conciencia de esto que siempre hablamos acá en el programa, de que todo es una proyección de mi mente. Yo lo he creado, consiento inconscientemente, aun eso que no te gusta. Justo ayer anoche hablábamos con un amigo y, bueno, hay cosas de las que sí, decía sí, sí, esto lo he creado yo y otras cosas, no, 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 eso no. No, no, es todo tiene que ver con vos, no, algunas cosas, ¿no? Bueno, entonces, lo siento, lo siento significa que asumís la responsabilidad, ¿sí? Que sos consciente de esto. Bueno, ¿y qué lo vas a solucionar? Perdóname, perdóname. Busca en esto el cuerpo del perdón, ¿sí? El sujeto, ¿sí? Pone en libertad, me pongo en libertad de las cargas que ha provocado esta situación, este malestar entre nosotros, ¿sí? Perdóname. Importante palabra. Gracias. Se agradece por toda la situación que hemos manifestado ambos, ¿sí? Los pensamientos, los sentimientos, como una oportunidad de crecer y de enmendar y sanar. Te amo, está, bueno, dirigido a todo lo negativo, fíjate vos que el amor lo sana todo. Entonces, mostrándole amor y permitiendo que se vaya para siempre toda esa información creada entre nosotros, ¿sí? Importante. Entonces, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Repetirlo durante todo el día, con la intención de, por ejemplo, solucionar una situación o sanar una relación y demás. Proba, y después me contás.